¿Qué tal? Vamos a ver cómo sacar las notificaciones automáticas que a veces te cuelgan algunos sitios web y es bien molesto porque están en la guerra queriendo conseguir visitas de forma desesperada no son como estudiagratis.com.ar o estudiagratis.net donde no se joden lo más mínimo y se presenta la información gratis ¿Y cómo sacar estas notificaciones automáticas? Bueno, nos vamos a configuración, settings, se está ahí, vamos a configuración avanzada este botón de acá, configuración del sitio y acá en la parte de configuración del sitio, notificaciones desde acá podés bloquearlas quitar y listo, esa notificación no se va a mostrar más cuando las quitas de acá si esto no te lo has solucionado te podés ir a Speedbot, lo buscas en Google vas a la parte de download, descargas y te descargas el instalador estándar ¿Si? lo descargas, lo instalas y lo ejecutas por favor? y lo ejecutas